¿Qué es la Casa de la Zaga? Edificio histórico porque tiene que ver con la historia de esta ciudad, pero también con la historia de España, con la historia de Ultramar, de Cuba, donde ha padecido uno de los mayores legados, todos los documentos de carta, ese archivo de la Casa de la Zaga, que estaba abandonado, pues abandonado hasta el edificio. Este edificio, que el ayuntamiento se hizo con él en el año 2001, hasta hace dos años ha estado totalmente abandonado. El Partido Popular, el gobierno del Partido Popular de la anterior legislatura, lo pusimos en marcha. Le hicimos una obra de emergencia y empezamos y licitamos unas obras por cerca de 350.000 euros para empezar la consolidación del edificio, que luego nos daría lugar a la rehabilitación para entonces, lo que tenía previsto el Partido Popular, dedicarlo al Museo de Arte Flamenco, al Museo Camarón, Arte Flamenco Contemporáneo, y también Centro de Interpretación del propio Palacio de la Zaga. Pues, mi nombre de este gobierno, una de las cosas que ha hecho es, ante esas obras que se iniciaron de consolidación, ante el primer problema técnico, ha paralizado las obras y ha abandonado un edificio, digo, del siglo XVIII y ha catalogado, que es patrimonio de esta ciudad. Ustedes, los medios de comunicación, han visto las condiciones en que se encuentran, por la parte trasera, se ve muchísimo mejor, de abandono, de suciedad, y sobre todo, además, de cómo se están cayendo ya, no solo las cubiertas, sino los forjados del primer y del segundo piso. Esto significa que la señora Cabada tiene que explicar a los isleños qué va a hacer con este edificio. Si no quiere el Museo Camarón, me parece perfecto, no lo compartimos, pero bueno, allá ellos, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a rehabilitar, no lo va a rehabilitar, o va a incumplir con los deberes urbanísticos de cualquier propietario de mantener edificios y de rehabilitar edificios? No, porque el urbanismo en San Fernando le exige a los propietarios de las casas que mantengan sus edificios, y eso no lo hacen con su propio edificio. Entre otras cosas, también podrían limpiar la parte de atrás, podrían limpiarlo, porque la ciudad no se merece tener la parte trasera de las calles como están. Y este es el turismo de la señora Cabada, esta es la nueva ciudad de la señora Cabada, el turismo que es abandonar nuestro patrimonio. No se puede estar confrontando con todo el mundo, no se puede estar hablando de turismo en San Fernando, cuando la casa natal de Camarón está cerrada y solo abre algunos días, cuando ha cerrado el museo, cuando tiene abandonada la casa de las rojas, tiene abandonada la casa bazaga, y hoy día en San Fernando no existe ni un solo proyecto, ni un solo proyecto para arreglar esta ciudad. Lo único que está haciendo la señora Cabada es el ayuntamiento, que eso le viene de la legislatura anterior, y es verdad. El único proyecto que realiza ha sido su despacho. Eso sí que lo va a terminar, y lo va a usar. Desde luego los isleños no se merecen esto. Por tanto, le pedimos a la señora Cabada, en otra petición de ese plan de transparencia, que aclare qué va a pasar con este edificio. Gracias. 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 Gracias.